Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su revista de Sol a Sol. Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación, así mismo. Y es por ello que nuestro siguiente invitado nos viene a hablar sobre la importancia de la educación en nuestro país, pero también a nivel mundial. Este impacto que tiene para generar no solo el desarrollo de cada una de las personas, sino también el impacto positivo que genera en nuestros países. Bien, quiero presentarles a Mauricio Castillo, es el director nacional de EDUCO, que es la Fundación Educación y Cooperación. Ya 15 años de estar trabajando en nuestro país para promover la buena educación y de calidad, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Así que le damos la bienvenida, qué gusto tenerlo esta mañana, Mauricio. Y por supuesto, qué mejor en este Día Mundial de la Educación, la importancia que nuestros niños, nuestras niñas asistan a un aula de clase, pero que aquí estemos todos comprometidos también en entender la necesidad de que nuestro país tenga una educación de calidad. Bienvenido. Muy buenos días, Aida, y agradecer el espacio que nos está brindando la revista del Canal 14. Creo que es muy importante que el día de hoy, que celebramos el Día Mundial de la Educación, como tú lo has dicho, podamos destacar el por qué es importante una educación de calidad para las nuevas generaciones de los países. Y me quiero remontar un poco a cifras que existen a nivel mundial, como tú lo has dicho, donde más de 258 millones de niños y niñas están todavía no escolarizados. Y estos niños están también en situaciones de violencia, tienen muchos riesgos sociales al no estar asistiendo a la escuela. Igualmente, podemos decir que más del 50% de los niños que están en desplazamiento por muchas variables como guerra, falta de empleo de sus familias, etc. Situaciones de violencia por pandillas o por los mismos enfrentamientos que tienen etnias en otros países, también son niños que están en riesgo. Por eso, hoy en este Día Mundial, nosotros como organización, además de trabajar acá en Nicaragua, trabajamos en 14 países del mundo, en África, Asia y América Latina, queremos destacar la importancia que tiene la educación. La educación no puede ser un elemento secundario para el desarrollo de la vida de niñas y niños y adolescentes, ¿verdad? Y esto es muy importante destacarlo. Un niño que está yendo a la escuela, está en un entorno seguro, pues también le permite desarrollar muchas habilidades, obtener muchos conocimientos, pero a la vez de esto, sentirse seguro, porque ahí es donde se forman las relaciones humanas. Y además de esto, traigo un poco más el hilo hacia el entorno familiar, en cómo los tutores, los referentes familiares de los niños y niños, también promovemos, motivamos, acompañamos y ayudamos a que los niños y las niñas puedan desarrollar su educación. Y esto implica también a que el Ministerio de Educación o los titulares, garantes en este caso los gobiernos, puedan también impulsar políticas y estrategias educativas que permita obtener la educación de calidad para las generaciones futuras de las comunidades, los municipios, departamentos y los países como tal. ¿Qué riesgos puede ocasionar el que un niño no asista a la escuela? Bueno, hay muchos riesgos que están alrededor de esto. Un niño que no está asistiendo a la escuela es un niño que está propenso a múltiples situaciones de violencia. Y cuando hablo de múltiples, son violencias que se pueden desarrollar en el entorno del hogar, así como en el entorno comunitario, a la trata de personas, al abuso sexual, a la violencia intrafamiliar. Hay muchos elementos y eso hay que destacarlo. Por eso es muy importante que los referentes en las escuelas también puedan cultivar y puedan motivar a estos niños a entender por qué es importante que ellos continúen su desarrollo educativo. No solamente es aprender a leer y escribir, no solamente es tener una escuela bonita. Aquí es algo más integral, más holístico. La educación no es solo responsabilidad, en este caso, de la escuela. La educación es una responsabilidad de toda la sociedad. Y eso la sociedad nicaragüense debe entenderlo. Que nosotros en este momento, y nosotros escuchamos cifras de más de un millón de niños y niñas que están en la educación preescolar, primaria y secundaria, estamos hablando de un gran porcentaje de nuestra población que necesitamos todas y todos, ¿verdad? Poder tener una corresponsabilidad para que estos niños puedan alcanzar sus niveles educativos necesarios para el desarrollo de nuestro país. Un compromiso de todos como sociedad de crear las condiciones para que los niños y niñas puedan tener esa educación tan necesaria para que ellos puedan salir adelante en la vida, pero igualmente que puedan contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. ¿Qué acciones está realizando EDUCO y ha venido desarrollando en nuestro país a lo largo de estos años también para evitar esa migración de los niños y niñas? Pues nosotros como organización estamos desarrollando una serie de proyectos en conjunto con el Ministerio de Educación y las comunidades educativas, impulsando lo que es que las escuelas puedan tener materiales que les permitan a los docentes desarrollar de una mejor manera su clase. Pero además de esto, trabajando con padres y madres de familia desde los hogares para que los padres puedan entender la importancia que tiene la educación en los niños. Porque a veces los papás decimos, bueno, solamente hay que mandar al niño a clase. Hay que mandarlo. No hay que irlo a dejar, ¿verdad? Ahora lo mandamos. Pero también hay mucho que nos dicen los niños, dicen ellos, nosotros queremos que mi papá me lleve y que me vaya a traer. Entonces son elementos en el cual nosotros como padres debemos involucrarnos. Entonces el trabajo además de esto implica que el niño y la niña reconozcan la importancia de la educación porque eso es lo que se transfiere. Si un niño entiende por qué es necesaria la educación, pues se lo va a transmitir a sus hijos y a sus hijas como tal. Entonces en este punto creo que es necesario volver a recalcar que la educación de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad de todo. De la comunidad, de las personas que miramos si un niño no está yendo a clase también debemos hablar con los padres que hay que mandar al niño a la escuela. Estos proyectos que nosotros impulsamos junto al Ministerio de Educación implican apoyo a la formación de docentes, apoyo en materiales educativos, mejora de infraestructuras escolares y sobre todo la integralidad de la educación de calidad que todas y todos necesitamos en nuestro país. Definitivamente. Ahora, ¿qué hallazgos revela? Hay un reciente estudio donde hay, bueno, usted hablaba, ¿verdad?, de situaciones, de cifras también que revelan, digamos, todas aquellas necesidades imperantes para garantizar esa educación de calidad. Claro. Podemos nosotros comentarte de que en las comunidades educativas donde nosotros estamos trabajando desarrollamos algunos grupos focales con niñas y niños que nos permiten poder establecer qué es lo que siente el niño y la niña en la escuela. Y los niños y las niñas han expresado que necesitan que el docente juegue con ellos. O sea, necesitan esos elementos emocionales y por tanto estamos trabajando junto al Ministerio de Educación en crear esas condiciones con materiales ludopedagógicos que permitan que los niños y las niñas puedan desarrollar muchas habilidades a través del juego. La educación no es solamente llegar, sentarse, recibir del docente el conocimiento, es obtener el conocimiento, implementar el conocimiento, experimentar el conocimiento, pero también desarrollar el juego porque es donde se desarrollan las relaciones humanas. Si tú llevas a un niño a la escuela, hace amistad, se relaciona con otras de otros y estás creando algunas habilidades blandas que son necesarias para el futuro del niño y la niña y por ende para el futuro de nuestra sociedad. Por eso es muy importante que reconozcamos que la educación no es solamente irse a sentar a un pupitre en la escuela. Hay muchos elementos en el cual todas y todos tenemos una responsabilidad. Qué bien. Mauricio Castillo, muchísimas gracias. Mire, lo esperamos muy pronto. Me gustaría también que tomáramos en cuenta lo de las habilidades blandas que hoy son tan necesarias en el desarrollo de la educación, también en la promoción, la integridad, el respeto, la iniciativa, la buena voluntad. Los valores. Los valores, que estos valores comienzan desde casa. Y ahí que usted nos mencionaba, ¿verdad? Ese acompañamiento que podemos dar. Y casualmente hoy en la mañana, Mauricio, hablábamos, ¿verdad? De que los padres andamos en el día a día pensando en los útiles, en todos los materiales. Pero pensemos también en ese acompañamiento de cómo estamos cuidando el corazón, ese tanque emocional de nuestros hijos para que ellos lleguen empoderados al colegio, para que se sientan que esos conocimientos, cómo los van a aprovechar, cómo los van a asimilar. Y hoy en día que se dan tantas circunstancias en los colegios, entonces que puedan tener esa capacidad de desenvolverse en el ambiente. Y es muy importante el trabajo de las emociones con niñas y niños porque esto permite que el niño y la niña desarrolle también capacidades para resolver conflictos y sobre todo para poder desempeñarse como un sujeto activo en la sociedad. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Aida. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Tenemos que irnos a una pausa. Ya regresamos.